Tenemos los datos de la EPA, datos que siempre son de alguna manera, pues bueno, se pueden ver bajo la perspectiva de que está bien o está mal, el vaso está medio lleno, el vaso está medio vacío, pero en cualquier caso el problema que tenemos es que estamos con una población en paro que ya empiezan a ser números alarmantes desde hace años, estamos rozando el 20%, 19, lo que sea, pero en cualquier caso tenemos una bolsa de más de 4 millones de personas, prácticamente números redondos, 4 millones 400 mil, 4 millones y medio que no trabajan y lo que yo creo que hemos ya de ser consecuentes es entender que nuestro modelo económico ya no tiene capacidad para dar más trabajo, por tanto, quiero decir que hemos de cambiar el modelo económico y además que si tenemos también unas retribuciones que no son como nosotros querríamos es que el modelo económico no permite retribuir mejor, por tanto, lo que hemos de hacer es buscar a ese Moisés, al gran Moisés económico, que nos lleve por lo que es el camino hacia la tierra promedida y que nos dé unos nuevos aires económicos. Moisés económico, buscamos a este Moisés económico para encontrar empleo.